Hola a todos, Edom, PJC, y esto es Just Cause 3, por fin, continuamos, si señor, por donde lo dejamos, pues lo dejamos en que, en que, ahí está Mario, si estoy, Uy, 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 no sé ni como cojones me acuerdo de los controles, Algo que me sorprende siempre, o sea, es como cojones me acuerdo de los controles, todo esto lo he hecho por pura inercia, y todo, o sea, sé justamente darle más velocidad al gancho, todo, o sea, Como cojones me acuerdo de los controles, es, no sé, tío, memoria muscular, tío, no sé, es algo muy raro, pero bueno, como habéis escuchado, Rosa Manuela vuelve, Vuelve, es la primera vez que la vamos a ver, y, quiero la lanchita, quiero la lanchita, uuuh, sí señor, madre mía, estoy a tope, yo creo que el no jugar me hace bien, Mira, jaja, el no está ahí hundido, se ve por ahí, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, en el capítulo anterior, la sensibilidad está un poco alta, En el capítulo anterior, esta lanchita es un poco mierder, también lo digo, pero bueno, vamos aquí con calma, en el capítulo anterior, ¿qué hicimos? Deshabilitamos un cohete, un cohete que iba a destruir no sé qué parte de aquí, de Medici, o como cojones se llame el lugar, porque ya ni me acuerdo, Y recordad que, Dirravelo, si no recuerdo mal, que era el general malísimo y comandante, y bueno, el malo, ¿no? De la película, o mejor dicho, del juego, Pues, es una especie de dictador o algo, y lo tenemos que derrocar, ¿no? Pues muy bien, a eso vamos, como estamos pasando con algunos problemas, Bueno, porque nosotros atacamos, ellos, el general contraataca y así, ¿no? También sabemos que nuestro amigo Sheldon, madre mía, me acuerdo hasta de los nombres, Entonces, nuestro amigo Sheldon, pues, parece que le está pasando información y está compinchado con lo que viene siendo Dirravelo, el general, Y además, no solo eso, sino que él fue el causante de que mis padres murieran, eso ya Rico no lo sabe, lo sabemos nosotros porque lo hemos visto, Pero el protagonista del juego, de momento, no sabe esa información, por lo que Rico es huérfano, y bueno, ha llegado a ser lo que es ahora, ¿no? Tan bueno y tan experto, porque, claro, sus padres murieron, se fue a un sitio con Sheldon y lo entrenaron y tal, 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 ¿no? Así que, bueno, ya sabéis que la ciudad natal de este de Rico, así era, vale, cállate ya, hombre, vale, totalmente, totalmente de acuerdo, bueno, en fin, Vamos a dejarnos ya de chachara y vamos a ir a lo que vamos, esto era R, uh, es que me acuerdo de todo, le doy al E3 y recuerdo que era aquí, muy bien, Rico y la rosa, Pues nada, vamos a colocar marcador, creo que puedo hacer viaje rápido, si no me equivoco, filtro, no, 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 no me acuerdo de cómo era el viaje rápido, Pero creo que sí, ¿no? Porque aquí pone un de esto de desplazamiento rápido, ¿yo dónde cojones estoy? Aquí, estamos un poco lejos, ¿no? Pero, eh, bueno, en fin, voy a intentar, Voy a intentar, voy a intentar a ver si puedo seleccionar, ah, mira, aquí, viaje rápido, pues ya está, viaje rápido, un cortecito y vuelvo Bueno, 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 he estado mirando, mientras, entre corte y corte, he estado mirando cuánto tiempo llevo sin grabar este juego, puesto que llevo bastante tiempo Y es que desde el día 25, mira, mira, mira lo que voy a hacer, uh, sí señor, sí señor, y, espérate, 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 que me emociona bastante, pero bueno, me emociona muchísimo, pero en fin, da igual A ver, vámonos por aquí, vámonos por aquí, corre, 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 y, vale, perfecto, menos mal, que he llegado, ahí está, y perfecto, dentro que cabe Vale, bueno, pues desde el día 25 hace que yo no juego a este juego, valga la redundancia, y es muchísimo tiempo, porque estamos a día 27, si no me equivoco Sí, correcto, 27, y, joder, un mes y poco, o sea, flipante, me acuerdo de los controles y demás, y no he jugado nada, o sea, nada, pero nada, 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 así que nada Nos dirigimos al punto de Rico y la Rosa, la Rosa es porque es Rosa María, supongo, comenzar misión, sin más Es Rosa Manuela Eso, Rosa Manuela Alguien se ha despertado de buen humor esta mañana Es un gran día para Medici La rebelión ha ganado Rosa Manuela vuelve a casa Todavía no está aquí, Mario Dirabelo aún tiene el poder Ha intentado matarla antes y hoy no será diferente Me estás cortando el rollo Es Rosa Manuela, ¿no? Es Rosa Manuela Seguro que has leído su ensayo sobre la construcción de una nación Es un gran brillante Sí, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Pero siempre es así, yo también quiero conocerla Nadie va a conocer a nadie si le pasa algo a ese avión ¿Tenemos sus coordenadas? Las marcaré en tu mapa y Rico nos veremos pronto Vámonos Manténla a salvo Pues tenemos un casa, señores Tenemos un casa Madre mía que los tiempos de carga Eso sí Los tiempos de carga Dejan mucho que desear todavía Porque yo no veo ninguna reducción a estos O sea, pero ninguno Entrar, quiero entrar Ahí está, sí señor Mi primera, no Segunda vez que pillo en casa Está entrando en una zona peligrosa Vale, ¿y a dónde tenemos que ir? Para arriba, dice ahí, ¿no? Pues venga, vamos para arriba Les pegamos Se quitan las ruedecillas Se esconden Y tenemos que ir a dónde El punto amarillo está allí Vale Tenemos que alcanzarlo Esto va a ser bastante epic La verdad Madre mía, ¿cómo se ve el juego? La verdad es que el juego es una gozada Sin lugar a dudas Y me encantaría jugarlo Lo que pasa es que también Los tiempos de carga ¿Cómo que no ayudan? ¿Cómo que no ayudan? Avión no identificado ¿Cuál es su intención? Nuestra intención Evitar que Dirravelo os destroce a balazos Rico Rodríguez A vuestro servicio Recibido Gracias por la escolta Que el vuelo sea tranquilo Bueno, espero ir tranquilo Porque claro Corriendo un poco más Y aquí tenéis otro tiempo de carga Que aunque sea corto Es bastante molesto O sea, tiempos de carga Tiempos de carga Tiempos de carga Lo peor es cuando vas a comenzar el juego Porque son un minuto Minuto y medio De tiempo de carga Y eso es una bestialidad Estoy dejando estos tiempos de carga Esta vez Simplemente para que lo veáis ¿Vale? Tenemos compañía Vienen rápido Vienen rápido Pues se van a ir también muy rápido A ver como cojones apunto Porque no tengo ni Ah, mira ahí Ya está Vale Fácil Bueno, fácil Dentro de lo que cabe, ¿no? Vale, ahora tenemos que ir a por los otros Esto es como automático Vale Es que no sé muy bien apuntar Alcanza Tal Vale, perfecto Ahí estamos disparando Muy bien Me han disparado Oh, no Te han disparado Bueno La guardo Vale A ver Aquí tenemos a otro Ahí está Sí señor Le he montado muy bien Y el que está ahí en el quinto pino Parece que Va a costar un poquito más de trabajo Vale Luego Tenemos por aquí a otro Vale Perfecto No, no es muy complicado Porque apunta solo Así que Está guay Está guay que apunte solo Tenemos también metralleta Y Realmente No sé Bueno, sí está bien El avión de Rosa Está bastante chungo ya Estoy frenando un poco Porque madre mía Eso es lo que os quería decir Que Esperemos que esté todo seguro Pero realmente Nosotros tenemos un casa Y Y el avión de Rosa Va en un aeroplano De estos Así que Jeje Yo creo que No deberíamos pasar de velocidad Debes entrar en la cabina Y tomar el control Vale, vale, vale Pues ¿Qué hago? Así mejor ¡No! No, no, no Pues la acabo de liar Quiero el casa de nuevo No me va a dar tiempo A pillar el casa La acabo de liar De una manera Madre mía Que, 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 que Que mal lo he hecho Pero bueno O sea Es que se me ha ido la olla Tío Buah chaval Se me ha ido la olla Pero muy, muy, muy loco Fijaos, fijaos, fijaos A ver si me da tiempo A pillarlo Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía No, 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 no No, ahora no Ahora no Ahora no Me cago en 10 ¡No! ¡Por Willy! ¡No! Me cago en Panini Me cago en Panini Lo había hecho bien, tío Lo había hecho bien Amigo mío Claro, es que había que hacerlo Desde aquí Claro Entonces es normal ¿Vale? Pues ahora sí que sí Ahora sí que es fácil Señores Pero eh A punto lo consigo De una forma un poco más Épica Mira, puedo engancharlo Eh Y liarla Liarla Pero vamos a dejar de De liarla Vamos a dejar de liarla Vamos a ver Qué es lo que tenemos que hacer Que también podía haber enganchado También lo podía haber enganchado Al casa También lo digo Pero bueno Claro, claro, claro Que te podía llevar Planearemos literalmente Y ahí está Mentira No lo conoce Te adoro Ah, la cara Memorable Mierda Gracias, gracias por tu valentía Tu país está en deuda contigo Muchas gracias, amigo Gracias Presidenta Manuela A una presidenta debe elegirla el pueblo Solo soy una leal ciudadana de Medici Con Rosa Cada día Di Ravello va perdiendo poder ¿Qué hace él aquí? Ese hombre es un cobarde traicionero No creáis sus palabras Deserté Soy, soy leal Mentira Esta babosa sin agallas jamás desertaría Ayudó a Di Ravello a falsificar pruebas Para justificar su golpe Si él está aquí Di Ravello también Que vamos a atacar la central electrica La enfermedad y también la cura Valdría mucho más A nadie si le pasa algo a ese avión Di Ravello sabe dónde está Si va a enviar a un ejército para matar Así que si no es el Ojo Que muera Encerradlo Será juzgado por sus crímenes Ante un tribunal civil La justicia debe volver a Medici Incluso para él Quizás sea hora de oír toda la historia de la rebelión Madre mía con el topo Bueno, 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 bueno La verdad que es muy chulo lo del topo Hay que decirlo Y... Y es que... Y es que... Bueno, voy a pillar esto Vale, pues justamente es ahí, ¿no? Pues venga, colocamos un marcador Y nos largamos para allá Diría que no De todas formas Quiero decírtelo en persona Por si alguien nos escucha Y cómo llego yo Por aquí, genial Madre mía con el topo O sea, el topo ha estado en todas las conversaciones Lo habéis visto No sé si se vería mientras estábamos hablando Creo que no O sea, se ve ahora Pero no sé si se vería antes Cuando estaba grabando yo esos capítulos y demás Me intentaré fijar Pero creo yo que no Bueno, pero aún así bastante guay Y así sabemos también que En realidad no ha sido No ha sido Sheldon, ¿no? El topo Así que bien Lo único es que Sheldon De todas formas No es muy amigable Por así decirlo No le podemos dar mucha confianza Mejor Porque es que El único interés que tiene Es el dinero Así que Con eso No se puede confiar mucho Extracción Descarrilada Comenzar misión Pues vamos a ver Qué tal está Llenad vuestros corazones De valor Medici será nuestra Si luchamos Por ella Sabes cómo tratarlos He llegado lo antes posible Agradezco la urgencia La situación Lo requiere Madre mía Con Mario A lo mejor se quiere Quedar ella con todo Dirabelo transporta La tecnología Y los datos Sobre el Bavarium Con esto Vaya Pero si hasta tiene Su propio tren Ese tren Se dirige A un aeropuerto Intenta sacar El Bavarium De la isla No lo permitiremos Debe descarrilar Antes de llegar A su destino Rico Mario Frigo Es tu hombre ¿Sabes pilotar el helicóptero? Mario Frigo No es tu hombre Bueno Zanjado entonces Buena suerte Rico Estupendo Ostras Esto va a ser Muy épico Muy épico Subió el helicóptero Rico Te llevaré hasta el tren Vale Teo Pero Me cago en los tiempos De carga También te lo digo ¿Me quedo aquí abajo O subo? Vale Allá abajo Me quedo aquí abajo Madre mía Vamos a descarrilar Un tren Eso va a ser Cuanto menos Muy curioso Y muy Muy épico Cuélgate del helicóptero Pues mira Mejor colgado No puedo estar Podremos usarlo Para alcanzar El tren Que Rosa Quiere que descarriles O sea Primero Mira 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 O sea El objetivo Es Primero Engancharnos A un tren Y con ese tren Poder llegar Hasta otro tren Genial Tres Dos Uno Esto va muy lento Cero Ya Madre mía Madre mía Estoy en posición Uh Chaval Qué chulo Lo que había hecho Mira 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 La propia Eners Ostras Chavales Está muy Muy guapo O sea Fijaos Eso es de light Lo 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 Que me hago daño Yo Tonto Eso ha estado Bueno 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 Pero que tenemos Aquí un mini Casa Esto que cojones Y si Como como era Como era esto No lo he hecho Bien Ahora 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 Si señor Ahora Si Ahora También Bueno Bueno Madre mía Con el helicóptero Ese Ese sí Que ha salido Volando Madre mía Chaval Vale Vale Tengo de otra forma Una No sé Qué cojones Tengo Pero Esto es muy potente Vamos a ponernos la escopeta Por lo que pueda No 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 Qué cojones Venga Vale Un poco más arriba Ahí está Joder Pues vaya puntería Pablo Ahí sí que le he dado Venga 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 A volar A volar A volar A volar Ahí está Perfecto Recargamos Otro helicóptero De mierda Y Ahí Lo colocamos Y se va volando Venga Hasta luego Vale Protege el tren De momento Está estupendo el tren ¿No? Vale Creo que no voy a utilizar Lo que viene siendo Ahí está Hasta luego Venga Venga Plota Sí señor Madre mía Viene el helicóptero Por detrás Así que Bueno De momento Tampoco hay que preocuparse Mucho Un poquito Solo Pero no mucho No creo que vaya A pasar por aquí ¿No? Vale Va a bordear Va a ir por arriba Pero no hay que temer Un tren por detrás Hay que destruirlo Antes de que se estrelle Contra ti Un tren por detrás Podrías detener el tren Desenganchando un vagón Puedes disparar A los mecanismos de acople Entre los vagones Para saltarnos del tren Lo he pillado colega Gracias Esto va a ser divertido Lol 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 Pero bueno Siempre Siempre tengo que pillar No sé cómo cojones lo hago Pero siempre tengo que pillar Vámonos Venga Buah chaval Las vistas ¿Sí? A ver A ver A ver El pringaete Este El pringaete Este A ver tú Pero muérete O algo Nada Que no le da No le da Me cago en 10 Me cago en 10 Ahí está Mira tío Fuera de aquí No Maldito cable No, 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 no Pero bueno tío Tan complicado Esto Joder Nada Muerto tío Vamos a ver Vamos a ver Cómo lo hacemos ahora Compañero Vale Buena esa Esa Es muy buena A ver Tú fuera Cago en 10 Venga Hasta luego Lucas Vale Helicópteros Helicópteros por allí Helicópteros para allá Al caracho Muy bien Y luego El otro El otro no llega No de momento Bueno Pues ahí se queda Vale Bien Este Este helicóptero va a pillar Ahí está Ahí está No ha pillado del todo Me cago en 10 Bueno Bueno No sé ni qué cojones ha pasado Señores No sé ni qué cojones ha pasado Otro tren por detrás Vale 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 No 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 se rinde Ni yo Ni yo saltando Venga Salta otra vez Joder tío Qué torpe Pero qué cojones Pasa tío Rico Ten cuidado No sueltes demasiados vagones Vale 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 Volvemos A intentarlo Vale Eso sí Hemos conseguido Destruir El Gracias al vagón Que he utilizado Madre mía Boom Gracias al vagón Que he utilizado Y he descarrilado Pues He podido Es verdad Que está aquí El maldito este A ver Tú Te vas a ir ya A volar Venga Hasta luego Lucas Ah Que se aproxima Otro Se aproxima Otro O qué Ha descarrilar El tren Que se aproxima Pero Ahora mismo Tío En serio Estás a mamona No colega Venga pues ya está hecho Madre mía Con el Otro chaval Fijaos el puente Sí señor Pues ya está Así Así era Joder Qué mal lo he hecho No señores Qué poca eficidad Le he dado Pero bueno Soy manco Por naturaleza Iré a verte Perfecto La gran Fuga Pues venga Vamos a ello El bastardo De dirrabelo Ha encerrado A mi antigua Tripulación Eran contrabandistas Libres Y ahora esclavos En las minas Eran libres Contigo Al Qué listillo Tenían camas Para dormir Comida Y grapa Para beber Ahora están en jaulas Y los matones De dirrabelo Los hacen trabajar Hasta reventar Pues haz algo Al respecto Lo haremos Los tres Uno de los nuestros Se fugó Dice que la seguridad Se desactiva Desde la planta De abajo De la prisión Si lo hacemos Las puertas Se abrirán Suena sencillo Pero eso no hará Que los militares Maten a tus amigos A esta gente No Libéralos Y lo verás ¿Porque son la leche O qué? Me gusta como pintan Esos tipos Pues sí Pues condenados Tiempos Te carga Ah Venga Pues vámonos Vámonos que nos vamos Venga Vuela 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 Nada ¿Lo ves? Es que no vuela Pues entendido Bastante sencillito Oh pues mira Ya me he pasado No, no, no No me había pasado No me había pasado Ahí está Perfecto Perfecto Ahora sí que sí De momento No hay ningún enemigo Correcto Y eso era extraño Esperaba Esperaba que nos honraras Y se han cerrado todas las puertas Y sigo teniendo la escopeta de mierda Me cago en 10 Pilla 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 Al menos la escopeta Peta ¿No? Espero que sí Porque se Tumba Sí, sí, sí Mi tumba Mi tumba Ya gracias Mira, prefiero esto Que sí que te escucho Pringao Bueno, bueno, bueno Tío, estos tíos Están más fuertes que nunca Están más fuertes que nunca Vale, aquí tenemos un texto para activar Este es el primero Perfecto Quedarán más Supongo Puedo tirar una granada Chaval, me acuerdo hasta de cómo sí tiraban la granada Que ojo Que es R1 Y por lo tanto tampoco es muy, muy extraño ¿No? Pero bueno Que me acuerde La verdad es curioso Vale, vamos a pillar esto Aunque, aunque, aunque Claro, yo tenía otras pistolas ¿O qué? Arriba Amigo mío Tenía otras pistolas arriba Esto mola Pero creo que me he dejado unos revolver Que mataban de un solo tiro Bueno, da igual Ya los pillaré de nuevo Ya los pillaré de nuevo Pues nada Ahora dónde Tenemos que ir Tenemos que activar los otros dos Pero lo que no sé es dónde En qué parte, mejor dicho Vale, venga Ahí está con circo Es que me acuerdo de todo Me acuerdo de todo Mira, aquí está el otro Genial O sea, me tengo que acercar O si no, chunga Mira, y aquí Venga, pilla, chaval Está muerto De ahí, tirón Pero Por favor Continúa La futilidad de tu esfuerzo Me divierte Vamos a cambiar de arma Vamos a cambiar de arma Porque es que me están Me están disparando Sí, sí Te estoy disparando Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Cuidadito, eh Venga, venga, venga Venga, pilla Pilla por ahí también Uno ha muerto todavía Así que venga Y granadita Vale, pues granada Va a ser que no En fin, creo que ya podemos Hackear con tranquilidad Un error Y tendré que empezar De nuevo Mierda, mierda Bien, perfecto Uf Cago en diez Morir Están fuertes En estos señores No sé qué coméis ¿Qué coméis vosotros? Vale Por aquí Un error Y tendré que empezar De nuevo Decía, ¿no? Pues espero que no Que no la digas Chaval Esto se va a complicar, eh No, esto era granada, tío ¿Cómo, cómo me...? Pilla, chaval Sí, señor Sí, señor De momento vamos muy bien Hola, hola, hola ¿Qué tal? Bueno, bueno, bueno Tranquilo, eh Vale, perfecto ¿Cómo, cómo? ¿No podía andar Voltereta o algo? Parece ser que no Bueno, bueno, bueno Aquí la peña está muy loca Granada Bueno, 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 bueno Pero qué cojones Qué cojones O sea, en cero coma, colega En cero coma He pillado Chaval La dificultad del juego Está en aumento Está en aumento Toma, pilla aumento Ja, ja Y tú igual Tú también vas a pillar aumento Pilla ahí Vamos a activarlo ya Venga, venga, venga Recarga Sí, señor Uno menos Perfecto Por aquí otro Barril que explota Y aquí más peña Vale, 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 vale Las estoy liando 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 Uh, chaval Uh, chaval Lo que me ha A ver, a ver, a ver Pero aquí no había Alguno que era para No, fuerte, fuerte Bicho Pero no había Volteretas O algo Para esquivar Un poco mejor En el En el Dos había, tío No, granadas Otra vez No, Pablo Que estás atontado Ya no tengo granada Claro Si es cierto No sé, tío Me cago Otro aquí, tío Otro aquí Pero ¿Por qué no morís ya? Ahí está Vale, X Con la X No va a ser No, no Con el triángulo Tampoco Y aquí Podéis pillar Todo Tío, pero vamos a ver ¿Qué coméis, colega? ¿Qué coméis? ¿Coméis hierro? ¿Coméis balas o algo? ¿O qué? Porque para comer Balas Estás comiendo ahora Bueno, bueno, bueno Tú te tranquila Te tranquiliza ¿Sí? Venga, venga Tío, esto es imposible O sea Aquí la peña está muy fuerte Pero tío Vamos a ver Si es que le estoy dando En la cabeza y nada Colega Vamos a cambiar de arma Una más potentilla Es más Toma, chaval Eso ya duele más ¿No? Pero el tío de ahí Sigue vivo Vale, 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 vale Perfecto Allí hay uno Que voy a pasar de él Y por aquí Tiene que haber más cosillas Aquí seguramente Hola, compañero ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo, eh? Mucho franco Venga Activamos Perfecto Terminal, terminal Espero que no haya Mucha peña por aquí Porque se complica Hola, señor Vale, gracias por morirte, eh Vale, no tenemos a nadie detrás Vale, espero que se refiera A ese proceso solamente Y no a todo Aunque creo que se refiera a todo, eh Pero bueno Adéntrate más en la presión Ojo Esta tiene que ser la última, eh O la penúltima Bueno Bueno, bueno, bueno Con el señor Alcachofa No tengo munición Tampoco, tú Nada, nada Le da igual Seguro que si vuelo Esos generadores Las cerradoras De verdad Sí, sí, sí Pero a mí me preocupa Bastante El señor que está ahí Con tu casquete Bueno, bueno, bueno Bueno Le acabo de hacer Todo el daño, ¿no? Creía que no iba a caer Tan rápido, eh Ahí está, ahí está Ahora pillad vosotros Bueno, 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 bueno Pues mejor me voy, ¿no? Tranquilo, Pablo Tranquilo Estás a salvo Nadie viene ¿Vale? Podemos Madre mía Aquí la peña Está muy, muy Chetada, ¿eh? Vale Otra vez Lo ve, lo ve, lo ve Es que me dan dos balas Y bueno Tampoco es eso, ¿no? Me dan unas cuantas Pero Joder La peña Está loca Está loquísima Venga, venga Pilla Pero si le estoy dando En la cabeza Ahora no Ahora sí Joder Pilla Perfecto Más por aquí Más por acá Venga Se pilla también Termina de pillar Ahí está Sí, señor Activamos Solamente falta el Cuachaval Vale Esto habrá que hacerlo antes Venga No tengo granadas Tío No tengo granadas Venga Corre, corre, corre Corre Y ya está Vale, vale, vale Hay que cubrirse Hay que cubrirse Venga, venga Explota eso Por fin Por aquí Que pillen más Ya estoy pillando otra vez Perfecto Tenemos una granadita Allí a la derecha Apenas tenemos balas Apenas tenemos balas Ni vida O sea Así que Pablo Relájate un poco Aquí no tenemos balas Y aquí al menos Sí que tenemos Pero Son balas Un poco más Quiñonias Vale, vale, vale De momento Vamos muy bien Ya tenemos munición Otra vez de nuevo Aquí Y ahora ya podemos Ir a por el gigantón Ese chaval Venga, venga, venga A ver si floto Ahí está Explota, explota, explota Explota, cojones El nota este ¿Qué pasa aquí? ¿No pilla o qué? ¿Ven a la superficie a ayudarnos? No tengo granadas Colega No había cogido ninguna Venga, pilla ahí ya Por fin Perfecto Fua, chaval ¿Cómo ha costado? Alcanzar Supongo que tendré que alcanzar Uh, sí señor Vale Con los épicos Que había salido antes Me cago en 10 Pero bueno Da igual No pasa nada A ver Esto podemos hacer así No, no podemos hacer nada Pero bueno Eh, no pasa nada A ver tú Mierda, mierda, mierda ¿Qué pillas ahí? Vale, vamos a movernos un poco Tengo aquí un helicóptero Mira, mira, mira Este helicóptero creo yo Que va a ser la caña de España A ver ¿No puedo disparar? Debería poder disparar ¿Por qué no puedo disparar? Ahora puedo disparar Vale Venga 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 Pilla 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 Uy, uy Que está disparando los míos Estoy amamonado Claro Los notas estos son Los que van de este traje Son Son de los míos Venga Vámonos Pilla 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 Esto ya es otra cosa ¿No señores? De nada No sé Cómo cojones Lo hago Para liarla tanto Os lo digo en serio Bajo de helicóptero Y el helicóptero explota Porque otra cosa explota No No entiendo Cómo la puedo liar tanto Estas minas son lo peor Yo flipo, ¿eh? O sea, he vuelto con más fail que nunca, chavales Más fail que nunca La gran fuga Misión completada Continuamos Y aquí creo yo que lo vamos a dejar A vuestros puestos Porque ha estado bastante bien Madre mía, señores Madre mía ¿Tú qué estás buscando? ¿Las minas o qué? Odio molestarte, amigo Pero pensé que te interesaría saber Que una bomba de Bavarium Está a punto de salir de la isla ¿Otra? ¿Otra? Que eso es un problemón Ven a verme cuando tengas un hueco En esa agenda tan apretada Madre mía Ya sabéis que este es Sheldon Así que habrá que ir a verle Eso sí En el capítulo que viene Espero que os haya gustado este Ay Con tanto fail que he tenido Pero bueno Eso es parte del encanto Y de la gracia también Porque madre mía Yo veo de nuevo estos vídeos Y me parto O sea, me parto Con mis tonterías De subnormal Pero bueno No lo hago queriendo, ¿eh? Es que es lo más curioso Y eso creo que además Es lo peor Que no lo hago queriendo Pero bueno Gracias a ello También sale natural En fin Aquí tenemos furgones Y cosas así extrañas Y no sé muy bien El por qué Hola, señor ¿Te bajas? Venga, venga, venga Hasta luego Vale Pues nada Me voy con este furgón Llaman a radio Porque ya Mira, me voy ahora al agua Ahora me voy al agua ¿Por qué? Porque han entrado O sea, venga Estoy deshidratado Como el ¿Qué jugo era ese? Como el El Ark Y ¡Wiii! Perfecto Pues nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Estamos enviando apoyo terrestre A la ubicación El objetivo ha huido Reanudad patrulla Reanudad patrulla